Una muy buena recepción con el público, porque es un espectáculo participativo. Y es comedia, la verdad que la gente la pasa bien, la pasa realmente bien y eso se nota. Tiene un ida y vuelta porque hacemos pasar a dos chicos, hacemos pasar a un adulto también, y bueno, sí es participativo. Este espectáculo es parte de mí. En este espectáculo yo cuento quién soy, que tengo un hijo, de dónde vengo. Es un espectáculo donde mi identidad está a flor de piel, donde cada vez que viajo por el mundo o por Latinoamérica, llevo un pedacito de Argentina y me siento muy representada con este trabajo. Me divierto mucho, me divierto muchísimo. Nosotros ahora estamos haciendo, acá en la temporada, estamos haciendo dos espectáculos. Estamos haciendo Vuelo Cuento también, que es un espectáculo para chicos muy chiquititos y que también tiene otra técnica, tiene otra estética. Y también siempre trabajamos para el adulto y para el niño. Siempre pensamos que el adulto es el que trae al niño, entonces me parece que hay que hacerlo divertir para que vuelva. Yo creo que hoy en día los niños están mucho frente a las pantallas y que hay que darle tiempos de calidad. Hay que estar con ellos, hay que sacarlos de las pantallas, hay que hacer que se aburran para que se vuelvan creativos. Entonces me parece que está bueno que tomemos conciencia de eso, porque de verdad esos niños, si no, están muchas horas frente a la pantalla. Y bueno, nada, para que tengamos un futuro mejor, ellos y nosotros. Estamos viniendo, vinimos de Córdoba, de trabajar en dos festivales. Trabajamos en casi todos los pueblos de Córdoba y nos vinimos toda esta semana a trabajar acá a la costa. Y volvemos en febrero, tenemos la próxima fecha que tenemos, es el 8 de febrero. Pero si quieren averiguar las fechas también, nosotros tenemos una página de Instagram que se llama Lotíteres. Y bueno, ahí pueden fijarse y ahí siempre ponemos dónde estamos. Estamos muy contentos, que agradecemos mucho a la Municipalidad de la Costa que nos brinda este espacio. Este espacio es hermosísimo y la Municipalidad siempre nos abre la puerta para poder trabajar y eso es importante para nosotros que somos muy itinerantes. Así que les agradecemos mucho, agradecemos a ustedes también. Y bueno, espero que nos puedan venir a ver el 8 de febrero.